¿Qué tal regidora hoy aquí en Chaclacayo? El compromiso está dado para futuras reuniones donde el punto principal es el interés y la mejora del distrito. Por supuesto, buenos días señor Enrique. Esta reunión ha sido muy fructífera porque de acá podemos llevarnos muchos pedidos de muchos dirigentes que han estado presentes, como es el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del proyecto del tren a la ruta que debe tomar Chaclacayo, Chocica, etc. Muchos temas. Pero también se ha visto acá el compromiso que se tiene entre los dirigentes, entre nosotros los regidores y nosotros, como siempre les digo, nosotros los regidores siempre queremos ser un buen puente ante nuestra autoridad, Edil, que es el señor Manuel Campos, que sea bien claro y entendido de que la intención nuestra siempre va a querer ser de que ser un apoyo para todos los vecinos de Chaclacayo para que los dirigentes puedan concluir con lo que ellos más desean para su pueblo, que es el desarrollo y el crecimiento. Ustedes explicaron con documentos en la mano cuál es la situación real de todo este embrollo que se ha formado en lo que es la ampliación de la autopista Ramiro Prealé. Lo cierto es que no hay ningún cambio y que también eso solamente se va a tocar en sesión de consejo el próximo martes 23. Claro, mira, señor Enrique, yo le voy a decir o le voy a transmitir lo que nos dijeron en Lima, de que hasta la fecha no ha habido ningún cambio, que el trazo anterior continúa. Lo que han hecho la municipalidad de Chaclacayo, lo que ellos nos expresan es lo siguiente, que siendo ellos gestión nueva han heredado este problema, han agarrado el proyecto, el contrato, lo están evaluando, lo están revisando, que eso es todo lo que ellos han hecho. Y en conclusión nos dijeron que el tramo no se ha cambiado, el trazo anterior en principio se está respetando, que sí nos hicieron ver que el punto álgido era la hidroeléctrica, que en todo caso el alcalde Muñoz va a salir a dar una manifestación, va a dar una declaración a la prensa el día 24. Créeme, señor Enrique, que yo también estaría a la espera preocupada, porque sería, en el supuesto caso que si hubiese un cambio del trazo, yo sería también una de las afectadas y créeme, señor Enrique, que yo estaría dispuesta a hacer una marcha para el mismo municipio de Lima, porque hay que levantar la voz de protesta cuando realmente se es necesario, cuando quieren abusar de nuestros derechos y nos quieren vulnerar nuestro derecho que es a la vivienda. Así es, y bueno, sobre todo, adoptar la parte administrativa, los documentos, y también pedir una reunión con el mismo alcalde, para que de ahí recién se pueda tomar una determinación de un movimiento tan grande como es una marcha, un plantón, en donde también a veces se expone la integridad física de los vecinos. Claro, realmente a mí me hubiese gustado que ese día, aprovechando de que había muchos vecinos, que se haga un memorial. Si no me equivoco, se lo dije al dirigente Ochoa, que esa es la medida inmediata que se debería de tomar. Este memorial se debió de haber llevado ese mismo día a través de la alcaldía. Eso ya dice que como precedente, de que nosotros no estamos dispuestos a ceder lo que nos cuesta a nosotros, lo que nos cuesta a nosotros, que es nuestra vivienda, por ningún motivo. Muchas gracias, fue la región Charo Patiño, y estamos también, no solamente al tanto de la sesión de consejos, sino también vamos a estar con toda la información sobre este tema de la reunión pre-alé, pero también otros temas más importantes, ¿no? En cuanto al comercio, en cuanto también a temas de salud, temas de medio ambiente, y por supuesto, lo que tiene que ver con la gestión regional. Sí, bien, a mis vecinos, chaclacaínos, decirles que sigan confiando en nosotros los regidores, y yo lo digo personalmente, de que si alguien quiere hablar mal de nosotros los regidores, nunca, nunca me voy a picar, nunca me voy a molestar. Yo como autoridad sé que estoy presto a ser criticada, a ser, de repente, maltratada, ¿no? Como a veces lo han venido permitiendo algunas personas, pero mientras que mi familia, mi conciencia y Dios sepan quién soy yo, seguiré ahí adelante haciendo mi trabajo de fiscalización. Y si el alcalde últimamente está declarando en contra de nosotros, porque ya lo dice claramente cuatro regidores, bueno, pues ahí está el personaje que todo el mundo conocemos. El alcalde, señor Manuel Campos, se lo auguren, él es así, tal cual lo ven ustedes en los videos. Yo le quiero decir a mi vecino, chaclacaíno, que yo en mí siempre encontraré una persona correcta, directa, ¿no? Soy una persona que voy a cuidar que esta gestión no tenga actos de corrupción, porque para eso fui elegida. Y si yo encuentro un acto de corrupción con pruebas, tendré que hacer lo que la ley me exige. Muchas gracias.